bueno dices que quieres hacer una sombra sobre el logo que tiene una imagen bueno para eso la imagen tiene que tener alfa dice es versión 290 tengo aquí la 293 lts entonces vamos a empezar primero un plano que sería el suelo a mes luego otro plano que sería el que tenga la imagen luces luces tengo voy a utilizar una de tipo sun o sea luz directa para que dé una sombra buena el ángulo lo voy a quitar a cero para que sea la de esto más duro o sea mientras menos ángulo tenga la luz será más dura decir que si tengo aquí perdón tenía una imagen la voy a quitar de ambiente la he quitado y voy a poner esto para que se vea bien la sombra vale entonces tenemos un objeto que da sombra y tal vale la imagen la imagen como digo tiene que ser una imagen de tipo png o tga normalmente ahora últimamente sólo se utilizan las png las tga también funcionan pero la tng con fondo alfa para que tenga el fondo alfa cuando abrimos la imagen aquí tienes que ver los cuadraditos el cuadradito este que se ve aquí quiere decir que el fondo es transparente si no tiene esta transparencia no no puedes hacer nada sería diferente pero entonces vamos a colocar el material desde el shader editor mismo material nuevo y utilizando un atajo le coloco aquí la imagen del capital bien lo que vemos ahora es que el objeto no tiene transparencia o sea está modo renderer ni la sombra tampoco hay que ir a lo que es la textura de la imagen donde pone alfa 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 y unirlo con el alfa de aquí alfa alfa y ahora ya tenemos la imagen y hasta la sombra ya tal porque estamos todavía en cycles tú dices que trabajas con evie en evie hay que cambiar unos valores por ejemplo del objeto este material los settings donde están los settings aquí donde pone bled mode o sea lo que es la textura de la imagen lo ponemos alfa alfa y como ves a vuelto transparente la sombra todavía no la sombra está aquí se llama estado modo de lo mismo alfa aces y ya tenemos los la transparencia y aquí también hay que andar con cuidado con la luz la luz por ejemplo he puesto esta sun vamos a los line de perdón la luz la luz tiene un comportamiento o sea, más fuerte, menos fuerte con un valor de 2 yo creo que normalmente ya está bien pero tiene aquí una opción de Sado que a su vez tiene la cascada y además tiene Sado Contact esto puede variar el resultado de la sombra final en esto tendrás que probar tú porque no sé, o sea, primero el ángulo a cero porque si le das aquí se difumina, o sea al abrir el ángulo la sombra se difumina cero sería, dijésemos la parte más dura, las sombras en Eevee se tratan diferentes que en Cycles si quieres calidad ves a Cycles y entonces aquí habría la zona esta de Contactado y tendrías que probar con algunos valores pero no creo que haya mucha diferencia vía 5 ves el comportamiento también depende de la distancia de la cámara a ver aquí entonces con esto tendrías que jugar un poco si lo que buscas es algo o quitarlo directamente es hacen comportamiento como un desplazamiento se pueden conseguir efectos y aquí también tienes para cambiar los valores que sería 1, 2, 3 y 4 me parece y ya está el FAD sería también el FAD la transmisión de cascada máxima distancia y distribución distribución te lo haría difuminado este valor a 1 creo que está bien para conseguir una buena sombra pero ya te digo esto lo tendrías que probar con la luz no he probado con otras luces supongo que sería completamente diferente 20.000 me pasa 2.000 me pasa con diferentes tipos de luces también pues se puede jugar un poquito pero ya te digo o sea esto de la luz tendrías que probarlo tú el POINT 200 si se pueden conseguir con las luces estas se pueden conseguir el efecto raro de momento nada más ¿eh?